Izquierda 1 y medio Quiero 1 y medio A los 150 150 derecha a fondo 250 Lomo a fondo 250 lomo a fondo 100, tené limpio Vamos a fondo No tenga miedo Ahora si tené miedo Ahora si tenías miedo Que aus Para, voy a ver que no se haya roto nada ¿Qué quedó? De la hembra Corta la corriente